y el vlog comienza estamos aquí, estamos esperando para prestar los tickets y estaremos esperando por nuestro tiempo de partida creo que es como decirlo saludos papá, saludos, 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 aquí no vamos, no sé dónde vamos primera vez en un avión, a ver cómo nos va, saludos, bendiciones, seguimos reportándonos y nos fuimos fue un desastre esto, ya terminamos, saludos nunca en mi vida había quitado método en tan rápido, pasas y te tienes que quitar los zapatos y todo eso pero, ni modo, ya que andamos, ya nomás estamos esperando el vuelo que sale en 21 minutos y nos vamos para... todavía no les voy a decir, saludos como no comimos antes de venir vamos a comer algo aquí creo que voy a agarrar, no voy a decir, un ham and six croissants, mande ya vamos a subir del avión, saludos ya vamos a abordar, saludos, 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 saludos saludos aquí vamos entrando ya al este ya aquí estamos con la gente listos para abordar ya vamos a despegar ya les va se me rompió la mascarilla seguimos seguimos una hora y media para aterrizar andamos en el baño ando haciendo el baño ya llegamos ya llegamos ya nos fuimos ya nos fuimos bye bye no no, gracias gracias después de casi cinco horas me dan las noches saludos vamos a comer fire guys ahorita les enseño la hamburguesa ya llegamos al hotel y vamos a comer hoy fire guys por primera vez hamburguesa ya llegamos ya llegamos al cuarto de hotel aquí en Washington DC miren voy a bajar un poquito de un tour saludos, 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 saludos saludos vamos a descansar nos vemos en la mañana ok good morning it's Tuesday now apenas no acabamos de despertar pero se me olvidó un cargador tengo 5% ahorita vamos a ir ahorita que estamos en el gasolín nos vemos ahí nomás tenemos 3% pero ya vamos rumbo para atrás al hotel ya tenemos el cargador así que ya estamos listos para cargar el teléfono se me olvidó lo dejé cargando junto al nuevo portable charger que había comprado pero lo dejamos en la casa saludos ahorita que llegamos al hotel nos vemos ya son las 7.55 aquí andamos en el lobby vamos a comer poquito un cafecito y luego vamos a despegar no se donde todavía pero vamos a ir a algunos lados a conocer aquí en Washington saludos, bendiciones aquí andamos a ver si no un poquito cansados por el cambio de horario pero creo que todo bien saludos aquí vamos a desayunar ahorita les digo que vamos a andar agarrando ahorita vamos a checar aquí el menu que tenemos a ver que vamos a comer antes de irnos ya nos trajeron el omelette primero les comiendo un omelette aquí en Washington y en cualquier otro lugar ahorita les digo que tal sabe se mira bueno se mira bueno tiene bacon creo que son papas y pues el omelette y pues aquí vamos a andar comiendo ya nos vamos fuimos a comer ya comimos fuimos a descansar un ratito y ya nos vamos a ir con la guitarra just had a meeting de DACA ahí para hacer unos cambios y aquí andamos vamos a ir a comer saludos 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 hey mira andamos caminando y aquí está algo treasury no sé qué y acá va a estar la casa blanca hoy se las enseño pero para que vean que sobrevida ahí está se me olvidó grabar la casa blanca pero aquí les voy a dejar unos clips y unas fotos de que me tomé así para que las vean las chequen las chequen vamos a alcanzar poquito porque en 50 minutos nos vamos no mascarillas y aguantes vamos a ir a una marcha ahorita apoyando la fundación saludos en este país de forma legal que se han ido que han partido sin decir adiós ustedes queridos hay 10 personas que tienen familias que han perdido a mamá, papá, hermanos y no han podido ganarlos a su marito unidos この killed unidos jamás serán vencidos unidos jamás serán vencidos ¿Qué queremos? ¿Cuándo? ¿Qué queremos? ¿Cuándo? 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 ¿Ahora? ¿Cuándo? 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 Ahí, ahí está la música. ¿Qué queremos? ¿Cuándo la queremos? qué queremos cuando la queremos ahora qué queremos cuando la queremos what do we want when do we want it what do we want 2000 years later when do we want it qué queremos Ahora necesito mis papeles. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Ni! No, necesito a todos ahora mismo, tranquilo de la capital, y les dejen saber ¿Quién quiere? ¡Ni! Ya terminamos la protesta para una reforma migratoria o tal vez una protección para nosotros los inmigrantes y ahora vamos, aquí estamos en la capital de este lado tenemos al Senado al cenario dice mi padre al cenario y el house of representatives del otro lado so aquí andamos pa que watchen pa que miren y nomás que grande esta just finished a zoom meeting with one of the people that take notes for like senators and stuff so now we're gonna go eat it's barely six over here it's like three in vacanfield but i'm like really really tired like really really tired i've been walking with my damn guitar for like hours so um yeah i'm gonna go eat see you later okay we ended up getting some tacos we're gonna get some mexican food i don't know if tacos or burritos i kind of want burrito i always like burritos and right now i'm gonna go take a piss sorry but yeah it's my turn it's my turn what's up you can bring us after this the talent of this man who's out i'm gonna go and here's my turn Llevo trabajando en el campo junto a mi papá que aquí está presente Igual desde Vegas o California Ahí le voy a hacer una canción Llevo por nombre El Mojado Otherwise not in English as a way back Es cierto que soy mojado Me vine pal otro lado En busca de buena vida Para todos mis chavalos Es cierto soy ilegal Pero a mi me vale madre Yo lo hice por mis hijos Por mi esposa y a chinar En el campo Pa' poder ganarme un peso Vieran que no es tan fácil Casi nunca lo me sigo Siempre ando trabajando Me dicen para mí cuando vienes Y nos sacas solo un rato A la vuelta de la esquina Una vuelta en el carro No me importa solo quiero estar contigo Solo un rato Si supiera mi niños Que no es tan fácil El sueño americano Yo he luchado y he luchado Muchas veces me han tumbado Pero sigo pa' adelante Y me sigo levantando Varios años batallando Mucha gente me ha humillado A mi me dicen A mi me dicen el mojado Y para estar en donde estoy A tener Dicen que están cansados Usted sigue esperando ¿De qué tiene? ¿De qué tiene? Nada más guárbaras Pregúntate perfume Pero no me voy a poner Ahora despertamos Ya Me vamos a desayunar Y hoy despegamos Vamos a agarrar un vuelo A North Carolina Y después otro Hacia Becker Show No, Los Angeles Saludos Se me olvidó grabar Pero ya comimos Agarré un scramble De eggs con salsicha Papas Un yogur Y jugo de naranja Y ahorita vamos a ir A conocer A tomarnos fotos Y todo eso Entonces Aquí vamos Vamos a ir a ver El link en memoria Aquí en DC Aquí estamos Recuerdando acá A Martin Luther King Viendo cómo se Logró Hacer todo esto También Sobre la construcción ¿Por eso no duerme? ¿Por qué? ¿Y saben lo que es? ¿Linked en memoria? Algo así se llama Perdón No soy muy bueno En recordarme Cosas como muchos saben Pero aquí estamos Ahorita les vamos a ir enseñando Cosas ¿Acaso saben Que en un penny Hay El de este de El one penny De Ya iba a decir mal De Lincoln Este Ahí está en el penny Así que hagan un penny Y chequenlo entre medio Chequenlo bien Porque ahí está Lincoln's monument Y aquí vamos saliendo Del lugar Está bien grande Como pueden ver Vamos Hay un bonito Bien fresco Bien fresco El aire también Nada comparado Ya Baking Nada comparado Y acá está bien limpio También Entonces Pues aquí estamos Vamos a ir A esta 建築 No sé No sé ¿Qué es eso? Algo 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 Tengo que educarme A todos Estos Estos Saludos Ya llegamos Aquí al final Del Lincoln Memorial Reflection Y vemos Por acá Esto Está bien bonito Por cierto Esto Le voy a voltear la cámara Ya abrió la tienda De regalos Así que vamos a agarrar Otro Uber Ya perdí cuenta Cuántos hemos agarrado Pero vamos a agarrar Otro Uber Y vamos a agarrar Unos regalos Para mis hermanos Para unos Souvenirs Unas cosillas por ahí Allá en la tienda Saludos Y bendiciones Te los veo Ya llegamos Aquí al gift shop Vamos a ver Que vamos A agarrar Aquí por ejemplo Hay camisetas De Washington Air Force Hay Para bebés También Future President Algo así Y todo eso Aquí hay Kamala Mal Harris Entonces vamos a ver Ya llegamos Al hotel Tenemos que empacar Rápido Porque agarramos Muchas cosas Nos gastamos Como casi 300 dólares Puros souvenirs En ciudadanos Y todo eso Pero Tenemos que estar abajo En 10 minutos Para ir a agarrar El Uber Hacia el aeropuerto Ya llegamos Acá al aeropuerto De Washington Con la maleta Todo listo Vamos a agarrar Vuelo Sí, ahí está Ahora Vuelo Vamos a ir Para North Carolina Y después Y después Nos vamos Para Los Angeles Digo Saludos Llegamos Los asientos Del avión Y nos tocaron Todos separados Yo ando con un Stranger Con un random Stranger Y aquí andamos Vamos rumbo Al check point Al check point De seguridad So a ver qué Ya casi abordamos Comí Tengo un paquete de Sour Patch Y también Una soda Este Ahorita que llamen El group number Vamos a andar abordando Y nos vemos En Charlotte En Charlotte Estamos abordando Ya Saludos Ya llegamos A Charlotte North Carolina Saludos Acabamos de comer Burger King Y ahora vamos A ver el vuelo De North Carolina North Carolina Hacia Los Angeles Saludos Y bendiciones El vuelo sale Como no nos Menos de media hora Y entonces Ahorita nos vemos Ahorita que subamos Al avión Y nos fuimos A Los Angeles Saludos Todos los Fue a comer Burger King Este Son 5 horas Con 34 minutos Creo De vuelo So Ya Saludos Ya llegamos A Los Angeles Saludos Bendiciones Ya llegamos Ahorita son como las 8 Van a ser las 8 Apenas Ya Desde cuando Manda del baño Como ya hace 8 horas Pero Ahora si vamos a poder ir Saludos Bendiciones Ánimo Manda del baño Manchin A mi compa Heriberto Se le olvidó La llave De su carro En el bus Vamos a ir a Ahorita Vamos a tener que ir Otra vez arriba Este Ya va mucha cosa Que se le olvidó Se le olvidó Primero No se ni que se le olvidó Se le olvidó Pero Aquí andamos Y vamos a ir Otra vez Hacia arriba Para agarrar las llaves Y nos vemos En un ratito Sale Bye Y nos fuimos Nos vemos En un rato más ¿Qué andamos? Mi papá anda durmiendo Muchas gracias ¿Cómo hará? Dennis Con el compa Heriberto Saludos Vámonos